La primavera se anunciaba próspera para los ganaderos de Francia. La concentración de fiestas religiosas era sinónimo de comidas familiares con cordero como plato principal. Pero la pandemia del nuevo coronavirus trajo confinamiento y el cierre de restaurantes. En este momento las faenas bajaron 75%. Tenemos alrededor de 110.000 corderos por semana que no se han comercializado en las últimas dos semanas y lo mismo esta semana. Están en el corral, están listos para su consumo y le están costando dinero a los criadores. No pueden usarse para otra cosa porque aumentan de peso, engordan y hay costos tanto de producción como de los granos que comen. Los criadores franceses también acusan una competencia deslegal de las ovejas de Nueva Zelanda, que fueron vendidas según ellos por debajo de los costes de producción, sacrificadas ya en enero y transportadas en barco en nitrógeno líquido para ser consideradas un producto fresco. Les propusimos a los comerciantes que tenían estos corderos en existencia que hicieran una donación a nuestros hospitales, hogares de ancianos, cárceles, a la policía, a las fuerzas de seguridad, a los servicios de emergencia, todo lo relacionado con los servicios de salud y seguridad en Francia. Abril y mayo constituyen el 80% de las ventas anuales de los ganaderos ovinos franceses, porque las fiestas de las tres grandes confesiones judía, cristiana y musulmana se concentran este año en esos meses.